¿Por qué el Supermartes es tan importante en las elecciones de Estados Unidos? Es el día en el que más estados concurren a las urnas y más delegados se obtienen. En este 2024 son 15 estados los que votan para elegir a los candidatos que competirán por llegar a la Casa Blanca en las presidenciales de noviembre, más dos territorios y los demócratas en el exterior. Para muchos, el Supermartes de este año es predecible. Se estima que Donald Trump y Joe Biden ganarán las elecciones internas y serán los candidatos a presidente. El Congreso estadounidense en el siglo XIX aprobó una normativa en la que se establece que los comicios no pueden celebrarse los domingos para no interrumpir el día de descanso o las celebraciones religiosas. De ahí que la mayoría de las elecciones tienen lugar el primer martes del mes. Usualmente el Supermartes suele ser en marzo, como sucede este año, pero en alguna fecha se celebró en febrero. Todo depende del calendario electoral de los estados de votación temprana, que al comienzo de 2024 fueron en Iowa y New Hampshire. En cada jornada electoral se pone en juego un determinado número de delegados, es decir, personas que estarán en la convención de nominación presidencial de cada partido. En el caso de los republicanos, el ex presidente Donald Trump y la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, se disputan la candidatura para ser el próximo jefe de la Casa Blanca. Este espacio tiene 2.429 delegados, de los cuales 865 están en juego en el Supermartes. En el lado de los demócratas, son tres los que se definen en la interna. Y Joe Biden, actual mandatario que busca la reelección, parece liderar el espacio demócrata que otorgará 1.439 delegados durante la jornada de este martes de los 3.979. Una victoria en este día puede catapultar a un candidato hacia la nominación tal como le ocurrió al mismo Trump en 2016, cuando era un empresario sin experiencia en política desafiando al sistema republicano.